Aún vivo hoy con el especial de la... Llegamos a ti por el libro de Encarnación de Díaz Malisco de Solos de Chujú, Dale Baby, de Remix! ¡Epa! ¡Esa es la fama de un amor amigo! ¡El libro de la voz del público, Dale! ¡Por eso es profundo, carismático, Dale! ¡Papá! ¡Epa! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal!